Mi nombre es Felipe de Jesús Tellez Benítez, la mayoría me conoce. Yo soy el Secretario General del Honorable Ayuntamiento Municipal y en coordinación con el Profesor Víctor Manuel Mecino Radilla, que es Director General de Desarrollo Social. Ediberto Tabárez está constantemente en la capital del Estado gestionando más apoyos para las comunidades que han estado marginadas por años. Pero también se está atendiendo la parte alta y media de la sierra, rehabilitando caminos rurales, caminos a cacosecha, algunos más de 18 años que no se les había hecho un solo cariñito, como les podemos llamar. Y que poco a poco y con pocos recursos, este gobierno municipal está haciendo mucho por Atoyer. En sus primeros 100 días de gobierno. Mi nombre es Víctor Manuel Mecino Radilla, Director General de Desarrollo Social. Hoy el presidente municipal nos dio la oportunidad de encabezar una dirección importante. Yo dijera de la más importante de la administración pública. ¿Por qué? Porque ahí es donde recurren todas las familias más humildes, las familias que menos tienen, por los programas sociales que ahí se trabajan. En Desarrollo Social tenemos el programa de 70 y más, donde se está atendiendo hoy en este gobierno que encabeza Edi Tabárez, pues se está atendiendo de mejor manera a nuestros adultos mayores. Se les ha estado dando la atención que ellos requieren. En el programa de pensión Guerrero también, estamos trabajando también por los señores de la tercera edad, donde bueno, hoy el programa de 70 y más se va a recorrer por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para aquellos adultos mayores cumpliendo 65 años ya puedan acceder al programa de 70 y más, que hoy se va a llamar 65 y más. ¿Qué quiere decir con esto? Que pensión Guerrero, que se manejaba de 65 a 69 años cumplidos, hoy por ya ahora sí que el gobierno del Estado lo va a tener que reducir. Hoy pensión Guerrero va a ser de 60 años a 64 años cumplidos y eso beneficia más y más a más adultos. Tenemos el programa de oportunidades, que es un programa federal, donde hasta hoy no va a haber cambios, sigue igual. Próximamente a principios de febrero llegará el censo a las colonias y comunidades que más lo requieran. Hoy oportunidades le va a volver a abrir la puerta a las que ya cumplieron un ciclo en oportunidades, ustedes lo saben. Hoy se va a ampliar el programa. ¿Por qué lo digo? Porque aquellas titulares que ya habían cumplido un ciclo en el programa, las daban de baja. Entonces, acuérdense que les decían bajas definitivas. Hoy van a volver a tener esa oportunidad de volver a incorporarse al programa. Tenemos el programa de Mariana Trinitaria, donde tenemos el programa de mejoramiento de vivienda. Lo que es lámina, aquí tengo lo que son las láminas de fibrocemento. Esa está costando ahorita, como lo tenemos con Mariana Trinitaria, está al costo de $340 pesos. Pero aquí la ventaja de la lámina es de que compras una y te regalan otra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el costo pues real es de $170 pesos. Hoy el costo real ya directo al beneficiario del cemento es de $1,840 pesos por tonelada. En las casas comerciales la tonelada, ustedes lo saben, está a $125 pesos del bulto. Un equivalente de $2,500 pesos la tonelada. Entonces, con Mariana Trinitaria está a $1,840 pesos. Tenemos también lo que son los tinacos de $1,100 litros. Que el precio normal en las tiendas comerciales está en $1,800 pesos. Aquí con Mariana Trinitaria está en $1,030 pesos. Para todas las familias que necesiten el programa de Mariana Trinitaria está abierto a la sociedad. Hoy Mariana Trinitaria trae despensas también para la gente que menos tiene. Las despensas son de 16 productos. Lo básico, ustedes ya saben, arroz, frijol, azúcar, todos son 16 productos por una cantidad de $99 pesos la despensa. Tenemos también la otra despensa que es de 25 productos. O sea, mucho más grande. Que tiene un costo de $220 pesos. Entonces, esos son los programas que ahorita ya tenemos la ventanilla abierta desde la semana pasada para atenderlos a todos ustedes. Hoy les vamos a conocer lo que ya tenemos en la mano, lo que ya le podemos resolver a ustedes y con lo que les puede ayudar al señor presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!